Yeah, se lo damos en 3, 2, freestyle pop Ey, ey, yo entro cuando te maltrato, entro yo te mato No te entras ni un desacato, gato yo te maltrato No tienes consentimiento porque así te maltrato No tienes chance, en esto entro con mi bien alcance Tengo todo el ritmo claro, esto sí que es del alcance Dance, dance, no entras en mi dance Yo sí que te clavo todas las rimas, yo voy acotando Y yo voy derechando las palabras, cada que me quede el ritmo Yo sí que te mato, te hago un giro al paso Te voy degollando con la espada, yo te voy matando Me va degollando con la espada, pero sabes, vengo con la delicadeza Aquí yo vengo y te quedas como un pollo sin cabeza Sabes que yo soy el que arrasa, porque me traen al colon la versión chapa Mira, aquí yo vengo y fácilmente yo le gano Porque en la rima, no es caquillo, ya te he dejado Todo el público pide a gritos que yo gane Oye hermano, mejor pusítate, porque mejor no sirve el padre Pero, sabes que aquí yo tengo molesto Soy molesto y en la rima te detongo hermano, sabes Que aquí yo te lo digo, bro ¿Quieres oír algo molesto? El igual a su voz Mira como el público me dice preparada La única preparada estuma de mi cama Sabes que yo vengo y en ti ya le gano Mira como el público me grita, parezco argano Y no por lo corto, porque aquí yo te gano Ese punto, yo te río y yo aquí lo amaño Pero hermano, aquí no hay engaño Porque cada vez que río aquí ya te dejo Como este le rito, como estaño Dice que me ganas con delicadeza Espérese una princesa, pero no entro en la escena Dice que con mi madre no te meto El tarado yo te escribito con una fiesta Tiro metroyecta cuando te mató con mi fiesta Este tarado viene como pelotudo Pero lo mando para su la fiesta Entro lento, pero así te maltrato Entro como soy nuevo, pero este tarado Dice que mi voz suena como fea Pero eso no es mi culpa Amigo, te mato, yo sí que lo hago Todo su tarado, dentro como pelo Bien, poquete fuerte ese aplauso Ok, los señores jueces deciden A la cuenta de 3, 2, 1 Pasapras